El gobierno de Enrique Peña Nieto Eran los primeros días del gobierno de Enrique Peña Nieto, suficientes ya para iniciar a cumplir algunas de las innumerables promesas y compromisos que hizo en campaña. Uno de estos, entre los más importantes tal vez, pues con él iba a demostrar que con el PRI el cambio, si era una realidad, tenía que ver con la transparencia. ¿Cómo candidato aseguró que haría una pública presentación del listado de todos sus bienes? Como presidente, por supuesto que iba a cumplir. Así, uno de aquellos días, el mandatario y todo su gabinete convocaron a los medios de todo el país, porque la palabra es la palabra y ellos la tenían. En la ocasión, Enrique Peña entregó la lista de sus posesiones. Algunas casas, terrenos, joyas, autos para el uso de la familia. Pero, ¿y los montos? ¿Las dimensiones de los terrenos? ¿Sus valores catastrales, es decir, cuánto valen? ¿Dónde se ubican? De eso, nada. Y para no contrariar al jefe, los miembros de su grupo más cercano hicieron exactamente lo mismo. Un listado de buenas intenciones. Jesús Murillo Karam, el procurador general, dijo que, de plano, él no daría a conocer nada por cuestiones de seguridad. Vaya circo. Sin embargo, hoy la opacidad y la nula rendición de cuentas sobre lo que tiene el funcionario cuando llega y lo que tiene cuando se va, están permitidas por la ley. Así, ocho de los once ministros que integran la Suprema Corte, determinaron improcedente el amparo en contra del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. ¿Y qué dice el artículo 40 de la citada ley? Que las declaraciones de bienes sólo pueden ser divulgadas por la Secretaría de la Función Pública previo consentimiento del funcionario en cuestión. Es decir, si el susodicho quiere, es decir, si le da la gana. Si no, la ley lo protege. De haberse aprobado el proyecto del ministro José Ramón Cosío, entonces todos los funcionarios de todos los niveles de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, además de los llamados órganos autónomos, los propios ministros de la Corte, los jueces, los diputados y senadores, y directores y similares, incluido el presidente de la República, todos hubieran quedado sujetos a la obligación de hacer transparente su patrimonio cuando llegan y cuando se van. Sin embargo, gracias al voto de 8 contra 3, la opacidad sigue teniendo permiso. Con esto, cuando Peña se vaya, podrá convocar a otra espectacular rueda de prensa en cadena nacional para decir tengo terrenos, tengo joyas, tengo casas y coches que me regalaron. Y se acabó. Habrá cumplido con la ley, sí, él y todos los que quieran imitarlo. Vaya triste, concepto de la transparencia. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimentel.